hola chicos qué tal están bienvenidos al canal el día de hoy les hemos preparado un reto de memoria visual te mostraremos una serie de imágenes que tendrás que memorizar y te daremos 10 segundos para responder si deseas puedes pausar el vídeo para memorizar por más tiempo concéntrate prepárate y cuéntanos en los comentarios cuántos lograste recordar no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un vídeo nuevo ahora sí comencemos prueba número 1 memoriza las imágenes y Gracias por ver el video. ¿Recuerdas en dónde estaba el fuego? Estaba en la caja número 8. Y el hombre, ¿puedes decirnos en dónde estaba? Estaba en la caja número 4. Para finalizar, ¿recuerdas en dónde estaba la choza? La choza estaba en la caja número 1. Prueba número 2. Memoriza las imágenes. ¡Gracias! ¿En dónde estaba el tigre dientes de sable? Estaba en la caja número 5. Y el pterodáptilo, ¿recuerdas en dónde estaba? Se escondía en la caja número 6. Por último, ¿en dónde estaba el meteorito? Veamos en dónde se encontraba. Estaba en la caja número 9. Prueba número 3. Memoriza las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En dónde estaba el mamut? Estaba en la caja número 10. Y el tiranosaurio, ¿recuerdas en dónde estaba? Estaba en la caja número 3. Por último, ¿en dónde estaba la piedra? La piedra estaba en la caja número 6. Prueba número 4. Memoriza las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En qué caja estaba el dinosaurio bebé? Estaba en la caja número 7 y la pierna de pollo. ¿Recuerdas en dónde estaba? Estaba en la caja número 1. Ahora dinos, ¿en dónde estaba el jarrón? Estaba en la caja número 10. Rueba número 5. Memoriza las imágenes. ¡Gracias por ver el video! ¿En qué caja estaba la ballena? Estaba en la caja número 8. ¿Y la brújula? ¿Puedes recordar en dónde estaba? Estaba en la caja número 4. Para finalizar, ¿dónde estaba el pirata? El pirata estaba en la caja número 6. Y bueno chicos, hemos llegado al final. Si quieres seguir ejercitando tu memoria y concentración, mira la primera parte de este video y juega con tu familia y amigos. Antes de terminar, queremos mandarle saludos especiales a... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Ortiz, Lupita Robles García y Gaby García. Muchas gracias a todos por participar en la dinámica. Les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo reto.